La imagen, la intolerancia sigue evidenciándose en los barrios de Cartagena, en esta ocasión dos sujetos se enfrentan a golpes y patadas en un callejón del barrio Manga de la Heroica. Inicialmente, ambos agresores se amenazaron con machetes y debió la comunidad intervenir para evitar una tragedia. En otro suceso, la comunidad detuvo a un sujeto que se encontraba merodeando en el barrio Los Alpes de la Heroica y que portaba un elemento cortopulsante. La acción de los ciudadanos permitió neutralizar al sujeto y posteriormente entregarlo a las autoridades. El hecho. La Fuerza Naval del Caribe, por medio de su grupo de guardacostas, logró el seguimiento y posterior captura de dos personas que pretendían contaminar una embarcación que cubría la ruta Cartagena hacia Europa. La operación logró evitar que al interior del buque ingresaran 90 kilos de clorhidrato de cocaína que estaba en el muelle de Contecar. En el operativo de captura también participó la policía antinarcóticos. En lo corrido del año son siete las toneladas de cocaína que han decomisado las autoridades en el puerto de Cartagena. La denuncia. Hoy la hacen los habitantes y líderes sociales del corregimiento de Zipacoa perteneciente al municipio de Villanueva en el departamento de Bolívar, por lo que consideran como una deficiente construcción de este puente que comunica a ese municipio con el corregimiento de Cañaveral en Turbaco. Aseguran a los ciudadanos que cuando llueve es prácticamente imposible atravesar la estructura en carro y menos a pie debido a las inundaciones y hacen un llamado a la constructora Megavía y a los organismos de control para que tomen cartas en el asunto pues la construcción de ese puente costó unos 28 mil millones de pesos. Lo bueno. Por fin llegaron las cuadrillas y el personal del Departamento Administrativo y Distrital de Salud Dadis de Cartagena a iniciar el proceso de fumigación en el sur de la ciudad después de conocerse muchas denuncias sobre casos de dengue. Se estima que unos 16 menores de edad han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad que es producida por la picadura de un mosquito. La imagen llega desde Santiago de Tolú hasta donde funcionarios de la Fiscalía General de la Nación llegaron con el fin de entregar a dos familias los cuerpos de las víctimas del conflicto armado en la costa caribe colombiana. En el marco de la Ley de Justicia y Paz seguimos cumpliendo nuestro compromiso de garantizarles a las víctimas verdad, justicia y reparación. Es así como desde febrero de 2020, mes en el cual asumimos nuestra función como Fiscal General de la Nación, la Fiscalía a través del grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas GRUVE de la Dirección de Justicia Transicional ha recuperado 571 cuerpos de víctimas del conflicto y ha entregado 325 a sus familiares.